De traer una mercancía para el muelle de aquí, de hacer cemento, justamente por aquí cerca. Pero no sabíamos para dónde iba. Creíamos que iba a los Estados Unidos y llegamos a Colombia precisamente. Entonces nosotros desesperadamente quisimos salir del barco y nos agarraron. Los papeles, yo qué, fría, nos deportaron otra vez para Panamá. Que yo nada más se me quedaba mirando y le cruzaba por el lado uno en mi mente decía el que se me acerque a mí va a tener problemas. O sea, son cosas reales que pasan en los Estados Unidos. En el grupo de ellos ya estaban ellos calculando qué iban a hacer conmigo. Saludos, ¿qué tal mi gente de YouTube? Aquí estamos con un nuevo contenido para el canal Bajo Presión TV Show. Le damos un feliz año nuevo, feliz 2023 a todas esas personas que nos siguen. Gente buena que siempre nos apoya. Diciéndole a todos de antemano que nos disculpen porque tuvimos unos días sin subir contenido y todo eso. Pues este año, este diciembre del 2022 quisimos tomar unas pequeñas vacaciones para dedicárselas a la familia y todo eso. Pero ya estamos aquí de vuelta con todo este contenido que a ustedes les encanta. Comenzando con un contenido primicia, nuevo 2023, con este contenido que a ustedes tanto les gusta. Personas normalmente dominicanas que en busca de un sueño americano intentan llegar o han llegado de manera ilegal a los Estados Unidos para buscar una nueva vida. Lo que todos conocemos como el sueño americano. Lo invitamos a darle like, suscribirse al canal, activa la campanita y comente ahí debajo qué les parece este tipo de contenido. Y recuerde que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram Bajo Presión TV Show y contactarse también para cualquier tipo de entrevista. Hoy estamos con una persona de Quisqueya, República Dominicana, la cual pudo llegar a los Estados Unidos de manera ilegal. Nos va a estar contando hoy cómo pudo llegar, de qué manera y qué pudo hacer una vez llegó a Estados Unidos, la cual tuvo 20 años residiendo allá hoy en día de ciudadano americano. Le damos la bienvenida al canal, mejor conocido él como Felo, es como lo conocen aquí en la Sociedad de la República Dominicana. Le damos las gracias primero por permitir esta entrevista, nos gustaría que nos diga cómo se siente estar aquí con nosotros. Muchas gracias hermano mío, un saludo mío especial a toda tu gente y feliz año nuevo. ¿Cómo se siente estar aquí con nosotros? Muy bien la verdad, bien chévere. ¿Qué edad usted tiene actualmente? Ahorita tengo 53. 53 años. Usted me estuvo comentando detrás de la entrevista que tuvo alrededor de algunos 20 y pico de años viviendo en Estados Unidos, pero antes de eso usted ha tenido una vida ya aquí en República Dominicana. ¿Quién era Felo antes de irse a Estados Unidos y cuál era su situación económica aquí en el país? Eso es así, mira, fue bien difícil. Antes de yo salir de aquí yo vivía una pobreza muy extrema, siempre he dicho eso. Mi familia éramos, estábamos muy mal, pues económicamente hablando. Bueno, entonces, de ahí fue que vino la idea, mirando la situación, de lo del viaje, de yo viajar para poder salir adelante, ya que tampoco tenía ningún estudio, ¿me entiendes?, una profesión ni nada. ¿A qué edad estamos hablando? ¿Usted se empezó a conocer, o empezó a conocer de lo que eran los viajes de polizontes y todo eso? Bueno, te voy a decir, yo tengo, hace más de 20 años que estoy en Estados Unidos y tengo 53, o sea que yo estaba como por mi tren, un poquito menos de 30 años, cuando eso pasó. Entonces, eso fue en Santo Domingo, yo trabajaba allá, entonces yo veía los barcos, veía las cosas, y oía la gente hablando de eso de polizontes, y yo nunca me llamó la atención. Siempre he dicho que eso fue un día, cruzando por ahí, por el puente Duarte, entrando a Santo Domingo, que yo alcancé a ver un barco ahí, y me vino la idea, tú sabes, como dice por ahí, se me prendió el foco. Y ahí fue que yo dije, ven aquí, ¿por qué yo no trato esto, esto y esto? Y así comenzó la idea. Ok. Me imagino que ahí usted empiece a indagar y a buscar de personas que conozcan de este tema, de los polizontes y todo eso. ¿Cuál es la primera persona con la que usted da, que conocía de todos los viajes? Así mismo es. Entonces, con uno de los muchachos que yo trabajaba, en ese momento, él ya había viajado, él era polizontes, y como te dije, yo trabajando con él, y ya él había viajado y todo, nunca me llamó la atención hacer eso. En ese momento, entonces, fue que yo dije, ven acá, ¿y por qué yo no lo trato? Y hablé con mi amigo. Él no estaba en eso, porque él ya había salido, había ido a Puerto Rico y a otro sitio más, y no le había ido bien. Parece que había descartado eso de polizontial. Entonces, yo lo convencí. Y de la manera que él aceptó fue que yo me hiciera cargo de buscar las conexiones. Eso era el Santo Domingo. Y la idea era irnos por aquí, a donde estamos ahora, en San Pedro de Macorís. Esa fue la idea. Entonces, yo me dediqué a velar, cuando viene un barco, qué traía, para dónde sirve, y así comenzó. Ok. La primera investigación que usted hace, usted me dijo que usted pudo lograr en su segundo viaje, pero tuvo un primer viaje que no se pudo quedar. Yo quiero que usted me hable un poco sobre ese primer viaje. ¿Cómo consiguió la conexión? Al final, ¿cuál información usted tenía de para dónde iba el barco? ¿Y cómo lo hicieron? El proceso para subirse en el barco y todo lo que pasó allí. Bien, bien, bien. Entonces, comencé a indagar. Conocí un amigo. Ya tenía un amigo que trabajaba en el muelle. Fui y hablé con él. Para averiguar más o menos cuándo venía un barco. Él me dijo qué tiempo llegaba un barco. Comencé a ir al muelle, a mirar. Y a poner al amigo mío en contexto con eso. De ahí, cuando llegó el barco, uno de los barcos. Bajamos, o sea, él bajó de allá desde Santo Domingo. Me encontramos aquí, subimos al muelle. Y a través de él, que él era el polizonte, en ese momento, él era que sabía. Logramos irnos en uno de esos barcos. Ahora, lo que no sabíamos era el barco venía de Colombia. De traer una mercancía para el muelle aquí, de hacer cemento, justamente por aquí cerca. Pero no sabíamos para dónde iba. Creíamos que iba a los Estados Unidos. Y cuando llegamos, llegamos a Colombia, precisamente. ¿De dónde mismo venía el barco? De dónde mismo venía el barco. Ok. ¿Cómo fue el proceso? Antes de comentar ya el transcurso. De ustedes, subirse en el barco. Porque muchas veces se dificulta, por lo que tengo entendido. Hay que colarse alguna seguridad y todo eso. ¿Cómo fue ese proceso suyo en particular? Para subirse en el barco y poder clavarse, como le dicen a él. Es una buena pregunta. Mira, como yo no sabía nada, él era el que sabía. Yo siempre en ese momento, en el primer viaje, tenía que andar detrás de él. Yo me acuerdo, ahora que tú dices eso, que yo me atreví a hacer una pregunta a él. Y yo le pregunté, ven acá, ¿y cómo nosotros nos vamos a hacer para subir a este barco? Porque por mi inexperiencia. Y él me dijo a mí, mira, el mejor sitio, el mejor clavo, es donde nadie sopeche que hay una persona. Y eso se me quedó en la mente y me sirvió para más adelante en mi segundo viaje. Ahí nos montamos. El barco era grande, obviamente. Traía carga para hacer cemento, un barcote enorme. Tú sabes que había como una pequeña plataforma, como de unos tres pies de altura, que se veía cuando tú cruzabas alrededor del barco. O sea, tú mirabas que ahí había una plataforma, pero tenían que ir allá para ver si ahí había algo. Y como eso siempre se mantenía vacío, ahí fue que él me dijo, aquí que nos vamos a ir. Y así mismo fue. Cuando el barco se fue, que subió la marina, que siempre suben a ver cada vez que va a salir un barco. Subieron, fueron a todos los lados, menos a ese lugar. Entonces, hay una anécdota. Yo siempre cuento esa anécdota, no necesito, quiere que te la cuente también. Sí, sí, claro. Que cuando nos arrancamos, arrancamos tempranito, ya íbamos mal adentro, comenzó a llover fuertemente. Y el agua se comenzó como a meter, porque acuérdate que estábamos afuera. Sí, afuera del barco. Ajá. Estaban en las afuera del barco. Y yo lo tuve que calmar. Eso no se me olvida nunca. Porque ya que estábamos navegando, estábamos muy mal adentro, íbamos con filipinos, que son las personas más peligrosas. Ahí tuve que calmarlo. La cuestión fue que, gracias al Señor llegamos. Y ahí fue cuando, más o menos a los cuatro días, llegamos a Colombia. Llegan a Colombia. Ustedes se habían montado en el barco, pero ustedes no sabían precisamente a dónde iba el barco. No sabíamos, no sabíamos para dónde iba el barco. Cuando llegan a tierra, ¿cómo se dan cuenta aquí a Colombia? ¿Y qué hacen entonces ahí? Cuando llegamos a tierra, resulta que el barco no llega, no llega a la orilla. El barco llegó como uno de esos que tú ves allá detrás. Eso se llama que lo fondean. Sí, allá. A cierta distancia. A cierta distancia, porque no le dieron la entrada de una vez. Entonces, nosotros desesperadamente quisimos salir del barco. Y nos agarraron. O sea, la marina de allá, de Colombia, nos agarró. O sea, nosotros íbamos a salir nadando. Era una distancia un poquito más cerca que donde se ve ese barco allá atrás. O sea, nosotros íbamos a bajarnos para salir nadando. Entonces, cuando estábamos tratando de bajar por la soga, ahí nos agarró la marina de allá, de Colombia. Nos llevaron al muelle y ahí nos detuvieron. Ahí fue que nos dimos cuenta que estábamos entonces en Colombia. Ahí la persona llamaron, se comunicaron con el barco, tú sabes, para decirle que había unos ilegales ahí. Y ellos nos negaron que no, que no habíamos ido ahí. Para no pagar la muerte. Y por eso es que tiran a los polizontes. Claro. Justamente, o sea, que si nos hubiera agarrado antes, ahí adentro, quizá yo no estuviera contando esta historia ahora. Ahí nos agarró la marina allá bajando del barco. ¿Verdad? Nosotros nos tenían, no nos amarraron con, ¿cómo se llama? Con brazos ni nada, exactamente. Sino que nos dejaron, como quien dice, en la orilla del muelle, de la calle. La costa ahí mismo. Y nosotros nos pusimos ahí a conversar y a ver que ya estábamos en Colombia, que o sea, que habíamos salido del país. Oye, ¿cómo es posible que nos van a agarrar tan fácilmente ahí? Bueno, en la conversación decidimos escaparnos. ¿Verdad? Ya que no estábamos amarrados, como te dije. Entonces, lo que había era una cerca un poco alta. Nosotros nos dimos cuenta que del otro lado estaba la calle, ¿no? Sí. Y decidimos escapar. Ahí volamos la cerca. Cuando chequeamos que estaban algunos marinos, se descuidaron. Y volamos y nos fuimos corriendo de ahí. Era en Barranquilla que estábamos. Ok. Cuando salimos al barrio, ¿no? Va a poner el muelle, como está este aquí, pero en el barrio de allá de Barranquilla. Nos fuimos sin saber para dónde íbamos. Una pregunta. Sí. En ese barco, ¿lo único policiante que iban eran ustedes? Éramos nosotros dos solamente, en ese barco. Entonces, ahí comenzamos a hablar con la persona, pidiendo ayuda. Nos dijeron, vayan a una iglesia que siempre se mantiene abierta ahí. Me gusta decir eso siempre, por cuestiones de Dios. Sí. Entonces, fuimos ahí a pedir ayuda. Fuimos y hablamos con el padre y todo. No nos dieron la ayuda que queríamos, pero en los días que estuvimos por ahí, nos dejaron dormir, o sea, dormíamos nosotros adentro de la iglesia. Esa era nuestra casa. De ahí, como el muelle era grande, o sea, nosotros llegábamos por una partecita del muelle que era privado, pero había más espacio, ¿no? Sí. ¿Ustedes deciden que lo deporten para acá? ¿Qué ustedes hacen para moverse de Colombia? En esos cuatro meses, ya como estábamos ahí en el muelle, un mes y pico solo ahí. Luego, como esos barcos iban y venían, era una ruta cerca, decidí irme yo y me fui a Panamá. Ahí me encontré con el amigo mío de nuevo en el muelle de Panamá. Ahí en Panamá, yo decido que me quedé en Colón. Eso fue en Colón, Panamá, que está la zona libre. Ahí el amigo mío se queda en el área del muelle y yo me voy a la ciudad de Colón. Ahí me dedico a negociar. Ahí me hago una mesa, una carretilla, me hice y me puse a vender fruta y cosas. Y me fue como gustando la cosa y me quedé. El amigo mío que se quedó en el muelle, Rian, se fue para Miami, en una barcaza. Yo me quedé ahí. Pasé, duré como un año. ¿En Panamá? Metido en Panamá. Te digo que me gustó la cosa y me quedé. Cuando ya me decido, que digo, ¿y qué yo hago aquí? Porque me daba para comer, pero no era mi objetivo. La cosa era llegar a los tilos Balbuena a Nueva York. Esa era la cosa. Porque el amigo mío estaba en Miami. Decido después tratar de irme por Panamá y se me hizo difícil. Al año, yo estoy hablando, me encuentro con una persona que llega de Polizonte allá, dominicano, a Panamá. Que él fue el que me prendió también mal foco. Que me dice, no, yo ando por aquí, pero lo mío es llegar a los Estados Unidos. ¿Y qué tú haces aquí? Cuando yo le dije que yo tenía como un año ahí. Ah, pero tú eres loco, tú te vas a quedar aquí. Y yo le dije, concho, pero es verdad. El tipo se fue, me dijo que se iba a ir a Costa Rica. Porque era más fácil. Yo decidí irme también a Costa Rica. ¿Junto con él? No. ¿Un otro día? Él tenía a su compañero. Ah, ok. Entonces, de ahí, agarro y me voy a Costa Rica con un amigo que, 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 que no hicimos amigo, un tipo que no hicimos amigo allá, pero no era Polizonte. Me fui a Costa Rica con él, pero por tierra. Cuando estamos en Costa Rica, que me tiró pa'l limón, en el muelle de Costa Rica allá, ahí tratamos de, de, de meterlo en un barco, pero el tipo no tiene experiencia. Y yo no es que tengo tanta experiencia, ¿no? Porque éramos panameños, pero la, la, la gente de Costa Rica lo que querían era deshacerse de nosotros. Claro. Pues en Panamá no, no, no le quedó más remedio que recibirnos. O sea, dejarnos cruzar la frontera. De ahí yo volví de nuevo, cruzar todo Panamá, de la frontera de Costa Rica al limón, a, a, a Colón. Colón de nuevo. Me, que, ahí me quedé unos cuantos días, pero ya, ya mi mente estaba en que yo me tenía que ir. Su mente estaba completamente en estado sin. Sí, ya, 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 no, ya yo no aguanto más, decía. Digo, ahora me voy, pero me voy solo. Arranco y me voy solo. Cuando estoy en el, en el mismo muelle de nuevo, allá en el limón, que, yo siempre digo que hice un récord ahí, porque me monté en un barco que ya, ya estaba recogiendo para irse. Pues yo no sabía pa' dónde iba el barco, yo nada más me subí en mi barco. Un récord. Hace de cuenta que el barco está ahí, está recogiendo la soga, la vaina, aquello que, y el corredero. Y yo en ese mismo corredero, como había mucho más, me mentí. ¿Lobró su vez? Cuando el barco arranca, que ya estamos mal adentro, yo tratando de buscar sitio, porque lo que hice fue que me escondí atrás de un, tú sabes que hay algunos barcos que tienen muchos tubos. Mucho, mucho, ese sitio ha visto eso. Sí. Yo me metí dentro, eso tuvo, y traté de salir a buscar para dónde meterme mejor, ¿sabes? Porque estaba muy a la intemperie, además el barco era pequeño y se estaba moviendo mucho. Me agarran. Esa gente eran rusa. Cuando me agarran, me llevan para, ¿cómo se llama? ¿Dónde se maneja? El timón eso. Ajá, el timón. Bueno, para ese lado ahí. Me llevan ahí, llevan al capitán, se reúnen todos, y viene el capitán y ya acaba conmigo hablándome en su idioma. De ruso, yo no sé a lo que estaba hablando, y digo, bueno, ya me jodí. Entonces, la cosa es que, para pasarte rápido de ahí, una cosa que no la puedo dejar de decir, que es lo que el capitán me está diciendo de todo, enojadísimo, viene uno de los marinos con un saco, con un saco grande, y ellos eran altísimos todos, y blancos. Y me hace así, ¿de qué? Me hace señas. De que usted va para ahí. Ajá. Entonces, ya yo me paniqué porque pensé que ya había llegado hasta ahí, pero no me iba a tirar mal porque tampoco, y bueno, ya ni modo. El pleito es peleando, digamos, pues no me voy a tirar tampoco si estamos mal adentro, ya. Sí. Al final, el tipo lo que me está diciendo es que me quitara la ropa y que la metiera ahí porque yo estaba todo sucio, yo que me agarré de todos los tubos y toda la vaina, eso se mantiene, y me dio un overall. Me puse un overall y ahí se pusieron, se comunicaron de nuevo con las autoridades y se devuelven un poquito, ¿no? Ya no lo dejan volverse a poner en la orilla, se devuelven y me recogen y me entregan inmigración. Cuando llega el tipo de inmigración, como yo no tenía un mes que había pasado, lo que pasó era el mismo tipo que me había deportado, ¿te acuerdas la primera vez? Sí. Oye, eres tú, sí soy yo de nuevo. El tipo agarró, me llevó a un destacamento, como una solitaria, solo en un sitio ahí, me metió ahí, me dijo tú te vas a tener que quedar ahí. Hasta el otro día, se comportó muy bien, fue al otro día a buscarme bien temprano, yo me compro una ropita, me compro unos tenis, te estoy diciendo esto porque como no hay tiempo, te lo estoy diciendo rápido así. Me compro unos tenisitos, una ropita, yo lloré, ya tú sabes, porque me sentí agradecido del tipo, me trató bien. De ahí nos fuimos a San José, estábamos en El Limón, a donde el consulado dominicano, para que pruebe que yo soy dominicano, me agarra el consulado dominicano y me insulta y de todo, ¿por qué yo hago eso? Lo que yo quiera, tú sabes, firma lo que va a firmar, me llevan al aeropuerto y ahí sí. Ahí entonces lo deportan para República Dominicana. Deportado para Dominicana. Ok. Usted intenta irse otra vez, pero ya usted no tiene ese amigo, porque ya el amigo suyo está en Miami, ya si usted decide volver para Estados Unidos en otro barco, le toca irse solo, en base a la época de experiencia que ha cogido en ese tiempo. Sí. ¿Qué empieza a maquinar usted entonces una vez lo deportan a República Dominicana para lograr ese objetivo que usted tenía que era llegar a los Estados Unidos a México? Mira, cuando yo llego al país aquí, entonces cuando yo realmente me convierto, siempre yo digo eso, lo que yo soy, el felo del polisonte. Cuando yo llego, acuérdate que ya pasó un tiempo, ya estamos lejos del año que yo salí del país y yo llego al barrio, sin ofender a algunos amigos míos, y llego al barrio muy tranquilamente, oye, mira, me sacaron el pie de todo el mundo. Algunos que pensaban que yo había llegado con dinero porque como el tipo de inmigración, me compré un hotel y bien bonito, y yo llegué con una pinta, como dicen aquí. Muchos pensaban que yo tenía y me andaban atrás por ahí. Cuando se dieron cuenta que yo no tenía un peso, todo el mundo me sacó el pie. Oye, bien, como un fracasado me trataron. Eso fue lo que, entonces me hizo fuerte. Por eso me gusta hacer esta historia y tengo el canal, como te dije, para que la gente vea que sí se puede y que hay que tener fe y esperanza. Cuando me hicieron eso, ahí fue que yo cogí valor. Y dije, yo me voy de nuevo. Y lo voy a hacer callado. Intento a mí, como dice el dominico. Exactamente. Y calladito, sin mucho ruido, porque el mejor pecozón que tú le puedes dar a una persona, ¿no? Es hacerle eso. Sin ruido y sin nadie, hacerle ver que sí se puede. No diciendo yo voy a hacer eso, no. Ah, primero. ¿No? Entonces así mismo fue. Cuando arranqué, yo solito para el muelle, conseguí un barco ahí. Oye, y te voy a decir algo. Antes de yo irme en ese barco, yo realmente llevé un par de amiguitos como para tratar con ellos, pero Dios me tenía mis cosas y era para mí. Nunca se dio. Pasaron muchísimas cosas y nunca se dio. Cuando ya yo decidí irme solo, me metí en mi barco. Bueno, en ese barco hay muchísimas cosas, muchísimas notas, pero no hay tiempo para decirte eso, porque... Oh, puede detallar, no importa. Bueno, solamente un pedacito que tiene que ver con mi esposa, porque cuando yo subí al barco, yo comencé a buscar lugares y me encontré, me halló el que vigila, el vigilante, porque era de noche, como a las 2 de la mañana. Tú tienes que hacer eso, ¿no? Entonces, a pesar de que cuando yo me metí en Costa Rica, en el barco, fue de día yéndose, pero esta vez, cuando yo me fui solo aquí, como a las 2 de la mañana, me agarró el guachimán, que era mexicano. Y como me sorprendió, ¿qué tú buscas aquí? Digo, no, yo este y este y este, y le dije. Le dijo la cosa como son. Le dije la cosa como son. Muchachos, nos hicimos amigos. Entonces, el destino mío era yo juntarme con una mexicana. Entonces, nos hicimos amiguitos. Ahí el tipo después me dijo, busca un sitio. Y no te preocupes que si te agarran, este tú nomás di que, que no me menciones. ¿Verdad? El tipo, la verdad, me dio la oportunidad, que yo que, me dijo, meterte ahí, de hecho, en un sitio, no me gustó. Y yo mismo busqué mi lugar, pensé en lo que me dijo el amigo mío, y agarré y me metí detrás del timón allá arriba. Que era un cuarto, el cuarto de aire acondicionado, donde están todas las tuberías. Que cuando tú entras ahí. ¿En el cuarto de máquina? No, en el cuarto de, donde están las cosas, van a poner las cajas, para el aire acondicionado, y cosas así, no en el cuarto de máquina. Ahí, si tú entras, tú no ves nada. O sea, en el día. Pero, yo me metí detrás de una caja, y en el día tenía que estar parado detrás de la caja, para cuando abrieran la puerta, que no se vea nada. Me acordé de lo que me dijo el amigo mío. Y así lo hice. Cuando el otro día llegaron a revisar el barco, buscaron por todos los lados, y no encontraron a nadie. Ok, una pregunta. ¿Ese barco usted tenía conocimiento de que sí iba para los Estados Unidos? Tampoco. Nada. Usted se subió simplemente... Simplemente ese era uno de los barcos, de los mismos barcos, del primero que yo me había ido, de los que traían productos de Colombia. O sea, que en mi cerebro, yo me iba a ir para Colombia, iba a coger otro barco, y me iba a ir otra vez para Panamá. De hecho, yo estaba pensando hasta radicarme otro tiempo ahí en Panamá, ya que no me fue muy bien la cosa. Pero resulta, que cuando el barco llega, llega a Estados Unidos. Pero usted no lo sabe todavía. No. Yo no lo sabía. Cuando llegamos ahí, que tengo que decirte esto también. O sea, yo llegué con tanta fuerza, como dicen por ahí. O sea, yo tenía una mente tan fuerte de llegar. Por todo lo que me habían hecho, los amigos míos. Por todo lo que yo había pasado en esos países por ahí, en esos lugares. Por la pobreza extrema en la que estábamos viviendo en mi casa. Eso no puede, no puede... No puede faltar. No puedo dejar de decir que la casa de mi mamá era una de las peores del barrio. Entonces, yo me daba brega para desayunarme, si apenas había una comida en la casa. Malamente. Porque nosotros éramos muchos, y mi papá murió cuando yo tenía dos años. Y éramos como ocho. O sea, hay una situación grande ahí. Por eso que vayan al canal para que chequen la historia. Entonces, ahí fue que yo cogí valor. Entonces, cuando llegamos, que ese barco sí llegó a la orilla, yo dije, voy a bajar. O sea, no voy a esperar noche ni nada. Yo bajé. Yo estoy hablando que yo estaba allá arriba. En el timón. Estaban todos los marinos allá abajo. Yo comencé a bajar esa escalera, mi hermano. Que a mí me gustaría hacer una película de eso. Cuando yo comencé a bajar todos esos escalones, que todos esos marinos comenzaron a mirar de abajo para arriba, que este tipo viene bajando allá arriba. Pero yo venía con ese empoderamiento tan grande. Que ellos nada más se me quedaban mirando y le cruzaba por el lado uno a uno. Y en mi mente decía, el que se me acerque a mí va a tener problemas. ¿Entiendes? Porque no estoy dispuesto a que me deportaran para atrás de nuevo. Sin saber dónde estoy. ¿Ves? Cuando ellos vieron que yo bajé, bajé, bajé hasta el último escalón y me dejaron. Ahí había un tipo que estaba como pescando por ahí. Y yo fui y le pregunté en español. Obviamente yo no sé a dónde estoy. Y le pregunto que a dónde estamos. A lo mejor la persona pensó que yo soy un marino. ¿Qué? Tú me entiendes. Y me dio en los Estados Unidos. ¿Pero eso fue en el agua? No, abajo. ¿Abajo del barrio? Sí, porque acuérdate que ese barco sí llegó a la orilla. Ah, ok. En esta vez. Estaba ya puerto ahí. Ok. Entonces cuando bajo le pregunto a la persona. Me dice, tú estás en Miami. Cerca de Cabo Cañaveral, pero de la Florida. Más atrás de Miami. Entonces, digo, ¿cómo es Miami? Sí, es Miami. Pues para que vean. Entonces de ahí estaba demasiado lejos. Estaba como a tres horas de la ciudad de Miami. En un pueblecito por allá adentro. Ahí tuve que buscar ayuda. Tuve que hablar con los mismos marinos que estaban ahí. Esperé que ellos bajaran. Y les expliqué la situación, que ni lo creían. Y ahí había, acuérdate que había un mexicano ahí. Había dominicanos, cubanos. Habían de muchas nacionalidades. Y eso no se me olvida jamás. De que me ayudaron para que yo me fuera a la ciudad de Miami. Y de ahí, ya que yo arrancara. Quisiera su vida. Y el tipo me dijo, ¿sabes cómo tú me puedes pagar esto? No puedes pagar ayuda. Y por eso yo me dediqué a esto. Hacer mi canal y hacer cosas. Y yo regalo y hago cosas. Porque fue muy grande para mí salir de la pobreza extrema. A llegar hasta donde yo llegué. Y también para que la gente vea, la juventud sobre todo. Que no hay que coger el camino malo. Que por más cosas que tú pases. Si tú te pones para lo tuyo, Dios te lo va a dar. Claro, es así. Una vez, esos marinos lo orientan a usted. Y le dicen las cosas como son. Y lo ayudan en ese momento. ¿A dónde se dirige usted? Una bellata en tierra de Miami. Sí, cuando ya yo hablo con ellos, que duré como aproximadamente tres días por ahí. Durmiendo ahí afuera, ¿no? Y ellos me daban comidita y cosas. Él me dijo, tal y tal día, ven aquí como a las cinco y media de la mañana. Que te va a venir un taxi a buscarte. Me dijo él. Y ya todo está hablado, tú nada más ven aquí a esa hora. La otra, otra, otra anécdota sobre los mexicanos. Acuérdate lo que te dije del mexicano cuando yo subí. A esa hora, yo me fui un chismán antes. Como una media hora antes, porque imagínate, a mí es que me conviene, ¿no? Era a las cinco y media. Yo a las cinco, antes a las cinco andaba melodeando por ahí. Cuando yo miro para allá arriba, lo primero que alcanzo a ver es al mexicano allá arriba. Al guachimán, al sereno. Digo, no, yo no puedo dejar pasar esto. Y subí. Y lo primero que me dijeron, no te acerques por aquí porque estamos haciendo esto. Que el capitán no lo sabe. Y me atreví a subir. Ahí lo saludé, chévere. Me dijo, bañate en su camarón. Te acuerdas que ellos tienen camarón. Sin pena ninguna y que sin andarme atrás me dejó que me vaya en eso. Y todo eso a mí me... Fueron como tan especial para mí. Yo me fui llenando de tantas cosas bonitas a pesar de las cosas malas. Que eso es lo que te da la fuerza, hermano, para tú seguir. Bueno, ahí viene el taxi. Un americano. Uno de ellos que sabía hablar español, en inglés, le dijo, este y este y esto, llévalo al pueblo más cercano. Y a este y este y un ticket me compraron para que yo me vaya a la ciudad de Miami. Así fue que yo llegué a Miami. Entonces, cuando llego a Miami, pero llego desaforrado. Sin saber nada y sin tener a nadie. Sin saber nada. Y llegué, no sé si eran como 20 dólares, 25 dólares que yo me había dado. Me habían recolectado. Ahí comencé a preguntar que si por los dominicanos, que si por aquí, que si por allá. Y a dormir abajo de los puentes. Tuve ese puente grandote que hay allá en Miami. Por ahí dormía yo. Allá va junto con un montón de inmigrantes más, que la gente no sabe eso. A las horas de la noche, por lo menos en ese tiempo que yo estaba, nos juntábamos más de 50 gente durmiendo abajo de los puentes de diferentes nacionalidades. Y imagínate tú la vaina que le pasan o no por la cabeza. De ahí, caminando y caminando, llego a un taller de mecánica. Digo, tengo que buscar un trabajito o algo. Le pregunto al tipo, a alguien que encontré ahí. Y me dice, tú eres mecánico, tú sabes algo. Yo no sé nada. Me dijo, pues mira, vete a tal y tal sitio y ahí dan trabajo. No sé si aquí hacen eso. En Estados Unidos tú te vas a una esquina de un sitio y van buscando trabajadores todos los días por la mañana y te dan tu chiripa, ¿no? Llegué a ese lugar. Justamente había gente ahí esperando trabajo y eran dominicanos. Cuando yo me le acerco, pues obviamente, Estados Unidos no es igual que aquí. O sea, tú llegas y nadie te conoce, no te vas a creer. Y yo llego con mi historia, que yo soy ilegal, que yo esto y todo el mundo nada más me quedo mirando. Y uno que me dijo, ah, pues está bien, ponte por ahí. A ver si viene alguien a buscar a un trabajador. Porque era para que pasaran a recoger gente para trabajar. Chiripero. Y hay un señor que se me queda mirando todo el tiempo. Y no me dice nada. Como era por la mañana, a la hora de las doce ya no hay nada. Todo el mundo se va para su casa. Y el tipo me dice, oye, me llama, ven acá. Vamos aquí, me dice a mi casa. Me voy con el don. Cuando me lleva a su casa. Ahí me presenta con su esposa. Y es que él era marino. Y tiene un hijo que fue polizonte. Entonces eso le causó como mucha, tú sabes, me quiso ayudar. Así comenzó la cosa, me ayudaron ahí. Duró unos cuantos días con ellos, me querían hacer los papeles, pero yo quería llegar a Nueva York. O sea, mi objetivo no era más allá, a mí era Nueva York. A pesar de lo que me dijeron, que me iban a buscar trabajo, yo lo que quería era irme. Acuérdate que yo conocí al señor en la esquina donde se busca trabajo. Llegó un tipo con un carrito un día, buscando a alguien. Y dijeron, llévatelo a él y ahí me voy yo. El don se estaba mudando. ¿Qué se iba a poner? ¿Tú crees que se iba el tipo? ¿A Nueva York? ¿A Nueva York? Muchachos, que no es el tipo, me dijo que iba para Nueva York. Digo, no, este es el hombre mío. Y comencé a hablarle, mira, que tique el otro y le caí en gracia al tipo. Durábamos como una semana, él mudándose. Todos los días llevábamos una cosita, una mesa, una baixa. Y nos hicimos amigos. Ok. Él y su esposa. Cuando llegó el día que ya le había guardado todo, que se iba para Nueva York, en un carrito de esos chiquitos, que lo que dejó fue un pedacito, porque tenían el carro lleno de cosas. Nos fuimos para Nueva York. Se fue con ellos. Bien. Arrancan para Nueva York. Fueron varias horas de... Uuuh, claro que sí. Porque hay una carretera bien larga. Sí, más de 24 horas se dura. Claro. Bien. Una vez llega usted a Nueva York, ¿dónde lo dejan allá? Y cómo fue esa satisfacción de usted haber llegado ya a esa ciudad que usted tanto quería llegar? Cuando yo llego a Nueva York, como yo llegué en Terretre, ¿no? Entramos por New Jersey. Entonces, cuando estuve entrando a Nueva York, por New Jersey, se ven todos esos edificios, que es una hermosura. Y cuando yo vi esos edificios, muchachos, directo de la gloria, llegamos a Nueva York, al Alto Manhattan, justamente, donde están todos los dominicanos ahí. Cuando yo llego con el tipo ahí, que fue en la 190, me acuerdo yo como ahora, él llega a una persona, donde una persona que lo esté esperando a él. Y él le habla de mí a la persona. Mira, que este muchacho llegó así, que el otro, vamos a ayudarlo. Y ahí me hacen la diligencia de llamar aquí a mi familia, a ver si yo conseguía un familiar allá, o un amigo, una cuestión. Bueno, ahí conseguí a un pelotero, uno que se fue firmado de mi pueblo. Y él se comenzó a buscar, a tocar puertas conmigo. Y ahí me consiguieron donde yo quedarme unos cuantos días, porque tú sabes que allá es día. Sí. Y te dejan durmiendo en la sala, y tú sabes que usted tiene que acortar temprano, y levantarte tempranito también. ¿Tú sabes cómo es la historia allá? La vida del inmigrante. La vida del inmigrante. La cuestión es que me quedé ahí con esa señora como dos o tres días. Pero no me dejé de ver con el tipo que me llevó a Nueva York. Ese mismo tipo, ese señor, a través de él, una persona que atendía un edificio de eso grande allá. Necesitaba una gente que cuidara, que limpiara. Ahí se hizo una conexión. Y yo me fui con el señor y me dieron una camita, una cosa a dormir ahí. Entonces yo le ayudaba a sacar la basura. Entonces le dicen pura allá, a los que limpian. Yo sin saber nada de, ¿cómo se llama esto? De trabajo, ¿eh? De trabajo y mucho menos el idioma que se le explica mucho. Ni idioma ni nada, ni técnico de nada. Así comienza la vida en ese proceso tan difícil, cuando tú no conoces a nadie, tú tienes que comenzar a abrir paso. De ahí, para no largártelo mucho, conseguí un trabajo con un electricista. Aprendí electricidad. A través de ese electricista, conseguí entonces otro trabajo con otro señor y fui aprendiendo lo que es la construcción. Me fui haciendo un profesional en esa área. Imagino que según usted iba trabajando y empezando a buscar un trabajo, ya usted se daba cuenta de la diferencia de vida, los que quizá le podían pagar, aunque eran chiripas, como usted dice, o trabajos pequeños, pero yo te empezaba a ver la diferencia, de que quizá pagaba mejor. Pero claro. Y todo eso. Y que tenía que hacerme de alguna profesional en algo para poder conseguir dinero. Claro. Porque la gente cree que es fácil, pero tú llegas a los Estados Unidos a trabajar en un restaurante o algo sencillo y tú vas a durar 25 años y no vas a conseguir un peso. Se dan nada más para comer. Tienes que aprender algo obligado y el idioma también. En eso me fui esmerando, esmerando. Aprendí toda esa cosa de construcción cerámica y me hizo un profesional. Tengo que decirte esto porque es importante que la gente sepa el contenido real de la historia. Y el proceso que se pasa, que no solamente es llegar a Estados Unidos. Después que uno está allá, ahí es que de verdad empieza la pena. Ahí es que se coge lucha. Claro. Porque me imagino que fue mucho más difícil la vida que usted empezó a vivir ayer en Nueva York que quizá lo que le contó llegar. Porque usted llegó a un barco que pasó un proceso, pero esos años de adaptarse, de empezar a conseguir trabajo, de poder ser alguien, es mucho más difícil que hasta el mismo llegar. Cuando tú no tienes a nadie, ni sabes nada, ni sabes el idioma, y tú vienes de una pobreza como la que yo llegué, no podemos dejar de lado lo que yo te dije, de cómo era mi casa, de mi mamá. Porque es muy bueno que un hijo de papi y mami se va para los Estados Unidos y no tiene nada que perder. Tiene su buena casa, tiene vehículo, pero cuando tú llegas, como tú llegas a ti y en tu casa, la esperanza principalmente de tu mamá, que yo le había hecho una promesa a ella, de que tú le hagas su casa. Entonces, todas esas cosas me estaban a mí. Claro. Una pregunta. ¿Qué tiempo duró ese proceso? De que ya usted prácticamente podía estar tranquilo, de que tenía un buen trabajo y todo eso. Después que usted llegó, usted duró un tiempo así mismo al principio, como usted dice, cogiendo mucha lucha y todo eso. Pero en qué momento después que usted llega, que empiece a esforzar así a trabajar, ya usted empieza a ver chelitos, como le decimos los dominicanos, que puede mandar su pesito para acá y eso. Ajá. Los primeros par de añitos fueron el proceso de aprendizaje, como tú dices, de que yo le mandaba algo a la familia, para que, tú sabes, para que esté mejor. Ya, como digamos que a los cuatro años, algo así, que ya yo sabía trabajar, ya ascendí. De hecho, yo busqué trabajo en uno de esos edificios que yo te dije, que te comenté, que hay muchísimos, obviamente allá. Consiguió un trabajo cuidando un edificio. En ese mismo edificio, como ya yo era un profesional, en la construcción, le hacía trabajo a ellos, comencé a hacerle trabajo a ellos. Ahí fue donde comenzó ya el proceso de yo poderme superar. Llegó un momento en que yo tenía como 10 o 12 hombres trabajando para mí. O sea, yo todavía trabajaba en el edificio, ¿no? Pero tenía 10 o 12 hombres trabajando en otros edificios por fuera, porque a mí es un profesional. Que esa es la parte que yo quiero que la gente entienda. Te tienes que preparar primero. O sea, te tienes que enfocar para tú poder lograr tu objetivo. Si no, no va a llegar a ninguna parte. De ahí, ya con el tiempo, fui ahorrando mi dinerito. Porque lo primero que yo quería hacer era la casa de mi mamá. Claro. ¿Verdad? Es así. A los años, cuando ya la gente comenzaba a criticarme de que yo era un fracasado, calladito yo, ajuntando mi dinerito, mandé a tumbar la casa de mi mamá. Dije, yo le voy a hacer la casa a mi mamá de una. No dediqué con bloc ni cuatro blocs. Rían, yo creo que en menos de dos meses estaba... Le pudo... Estaba la casa de mi mamá. Le pudo cumplir esa promesa que le hizo a su mamá de controlera. Que fue la primera, la primera gracia que Dios me dio. Claro. Usted sabe que el dominicano cuando llega, que empieza a socializar, me imagino que usted buscó su ambiente dominicano, fue un sitio dominicano. La mayoría, que era lo que estábamos hablando ahorita, la mayoría del dominicano, o bueno, de lo que yo he tenido la portina que conoce, muchas veces terminan deportados y todo eso, porque le ofrecen, en ese momento justo, cuando no tiene nada que hacer, que no consigue trabajo, que es muy difícil, le ofrecen cierto tipo de negocio ilegal, ilícito y todo eso. Me imagino que usted, aunque no tuvo esa mentalidad, nunca ni se dedicó a eso. Quizá tuvo usted alguna oportunidad de gente que lo ofrecieron trabajar en ese tipo de negocio y todo eso, que usted la haya rechazado. Muchísima, muchísima. Déjame decirte, cuando yo llegué allá, a Nueva York, de Miami, lamentablemente, el polizonte, el hijo del marino, que te lo mencioné ahorita, andaba en eso, allá en Miami, allá en el barrio, y él, me recomendó a mí, para cuando yo llegara a Nueva York, me mandó para un grupo de personas para que haga eso. Yo te estoy hablando, eso fue en el 96, por ahí, cuando eso estaba en su buena, ahí fue que comenzó, creo que fue Giuliani, acabar con eso, en ese tiempo. Eso era que te caían encima, como si fuera vendiéndote un café en la calle. Yo no he tocado mucho este tema, porque no me gusta hablar de vaina de droga, ni cosas de eso. El tipo me mandó a, por ahí, por la 151, el Broadway, donde una persona que él conocía, y yo llegué ahí. Yo fui. cuando yo llegué, que yo le dije, mira, yo vengo de parte de fulano y fulano y fulano, de fulanito de tarde. Muchachos, la gente de una vez me echaron mano, como que si yo fuera de ellos. Me agarraron, me llevaron a, eso me causa risa, porque me llevaron a un peluquero, me recortaron, bien bonito, bien chévere, y se pusieron a hablar entre ellos. Son cosas reales que pasan de los Estados Unidos. En el grupo de ellos, ya estaban ellos calculando qué iban a hacer conmigo. ¿Dónde le iban a poner? Ajá, como que yo fuera de ellos. Bueno, como usted dijo, cuando me terminé de recortar, bien bonito, me mandaron a comprar una mochila. Y se pusieron a hablar entre ellos que si me iban a mandar a mí a llevar un delivery. Y de hecho, uno de ellos le estaba diciendo, pero oye, tan rápido, que no, porque fue fulano y tal que lo mandó. O sea, que yo era de confianza porque me mandó fulano. Y los tipos ya estaban calculando para dónde era que me iban a mandar a hacer el primer viaje. En la mochila. En eso, en que en lo que ellos están con su revolución, venía la policía, que siempre pasa por la calle. Pero hay un tipo que dice agua, que le echa, como dicen, que le avisa y el grupo se espana. Todo el mundo busca un lugar y se esconde. Porque acuérdate que esos tipos tienen dinero en los bolsillos, droga y vaya. Cuando todo el mundo se desparpajó, que yo, obviamente, yo no sé qué es lo que se está manejando, que yo veo que todo el mundo arranca y se va. Uno se mete por aquí, uno se mete por allí y me dejan a mí botado en la calle. en el aire. En el aire. Que usted todavía me imagino que estaba en el aire. Pero totalmente. Y yo veo que viene la policía y digo, ay, mi madre, yo ilegal ahora. Y sin saber cuál era la jugada. Cuando yo vi eso, que la policía vino y me cruzó por el lado, obviamente, como yo no estoy haciendo nada. Tampoco me hizo nada. Entonces yo, son cosas como de Dios, digamos. Yo ahí dije, ven acá, esto es una cosa bien loca, ¿no? Entonces, mira, o sea, no me puedo estar inventando. O sea, yo me pongo a inventar y qué es lo que no me va a pasar. Todo el mundo arranca y se va y me deja a mí guindando ahí. Yo también aproveché la oportunidad y me fui. Y me nunca volví por ahí. Pero lo que tú dices, si uno quiere entrar en eso, uno no va. Yo le digo que la mayoría y mucho, no podemos decir la mayoría porque normalmente al que yo he tenido la oportunidad de entrevistar siempre ha caído en ese tipo de cosas. Y es por eso mismo, me imagino, llegan desorientados, es una oportunidad que está ahí de mucho dinero, quizás, y se van por esa vía, pero al final terminan perdiendo y terminan al final en su país de tino y que nunca más pueden volver a los Estados Unidos por cometer ese tipo de errores. Pero tenemos este ejemplo que es usted, que se dedicó completamente a lo contrario, a un trabajo digno, a un trabajo forzado, que al final pudo lograr ese objetivo que la mayoría quieren, que es poder hacerle una casa a la mamá y poder tener a su familia bien sustentada. Dentro de ese tiempo, Gustavo Duro, en Estados Unidos, usted pudo, uno de sus logros fue construir la casa de su mamá. ¿Cuál otra cosa usted pudo lograr trabajando dignamente? Bueno, yo tengo mis propiedades, ahora mismo tengo un negocio de vender gomas, tengo un negocio de vender cosas de, ¿cómo se llama esto? Cosas antiguas, cualquier cosa que tú quieras, antigua, un barquito, una cosa bien bonito, todo traído de fuera, casas, alquiladas, perfecto, y un vehículo, unos camiones, una cosa. Ok, yo le pregunto, porque siempre es bueno que la gente que está viendo este tipo de entrevistas pues vea que también se puede lograr muchas cosas, se puede lograr muchas cosas, trabajando dignamente en Estados Unidos que no necesariamente tiene que ser ahí hacer lo mal hecho. Ese es el objetivo, mira, ahí mismo, en ese edificio que yo estaba trabajando, la cosa es el que yo vi, decía tú ves, me puedo haber pasado a mí, porque como yo era encargado del edificio, yo vi a tanta gente que le cayeron a los apartamentos y le encontraban viajes de kilos de cocaína, entonces tarde o temprano tú vas a fracasar, aunque tú no lo creas, tarde o temprano vas a tener problemas, o sea, que es mejor hacerla, dura más tiempo trabajando, no le importa, tú te quedas de hacer riesgo un año, no, trabaja 15 años, trabaja 10 años, pero hazlo dignamente y se puede. Usted hoy en día me estuvo comentando ahorita que es ciudadano americano, luego de 20 y pico años ya, ¿usted está viviendo fijo aquí o usted de vez en cuando va, viene? Sí, ahorita voy y vengo, voy y vengo, duramos un tiempecito aquí y otro allá, la verdad no puedo decir que me retiré, tú ves, porque como uno ya duré tanto tiempo allá y tengo dos hijos allá, tengo mi negocio aquí, pero ya uno está como radicado allá, puestos a vivir en Nueva York, claro que sí, usted me tuvo comentario, usted tiene un canal de YouTube, de superación personal y todo eso, háblenme un poco cómo se llama, cómo la gente lo puede buscar en el canal de YouTube y cuáles son los contenidos principalmente que pueden conseguir ahí. Bueno, el canal se llama Felo, el polizonte, con mi nombre Felo y le quise poner el polizonte, entonces ahí yo hablo de mi historia, pero ya obviamente más completa, paso a paso, también de toda la cosa que yo pasé en Nueva York, para que la gente vean lo que es Nueva York, muchísima vaina como lo que te dije, de la cosa de drogas, joló, ves, de cómo la gente vive, ahí yo cuento todo lo que pasé, por esos países también, paso a paso, y alguna entrevista hacia alguna persona que tiene que ver con superación personal también, entonces de eso se trata el canal. Claro, a la gente le invitamos que lo visiten, ya que estos son un tipo de entrevista específica, no podemos abundar todos, porque si no duraríamos cuatro o cinco horas con la vida completa, pero si quieren ver algunos detalles más profundos de esos 20 años, año por año y todo eso, lo pueden visitar en su canal de YouTube, vemos que usted está aquí justamente con su esposa que nos dijo que fue una linda historia, si nos puede resumir un poco de cómo conoció a su esposa que es mexicana, que de hecho usted lo mencionó ahorita por la persona mexicana que lo ayudó en su momento. Claro, claro. ¿La conoce allá mismo en Nueva York? La conozco en Nueva York y también fue una historia chistosita, como dicen también los mexicanos. ¿No puede dar un pequeño resumen ahí? Sí, claro, mira, en el lugar que yo comencé a trabajar, como usted dice, después que aprendí la electricidad, me conseguí un trabajo con un señor que trabajaba construcción, ahí aprendí la construcción, ahí había un mexicano que es su tío, entonces, yo siempre le hacía mi historia, a ellos les gustó mucho, les fascinaba porque se la contaba y se la contaba, oye, desde que yo llegaba por la mañana, lo primero que me decían entonces, felo, para que le siguiera la historia, y nos hicimos bien, amiguitos, y yo, él después me comenzó a mencionar a mi esposa, Marisol, que iba a llegar de México y que me la iba a presentar, pero yo no le hacía mucho caso, ¿no? yo lo cogía como de broma y chiste, y cuando ella llegó realmente, que llegó, también llegó ilegal, ¿por la frontera? por la frontera, ella fue por la frontera y ya no me la presentó, se echó para atrás, pero, ¿qué pasa? que llegó otro primo, ¿no? que se llama Enrique, y, y nos hicimos amigos también, y el amigo mío, el tío de ella, le consiguió trabajo a Enrique, cuando llegó con ella, desde fuera, y ahí nos hicimos amigos, y él fue el que me la presentó, un día me dijo que fuéramos a la casa, allá en Queens, y me la presentó, ahí desde que nos vimos, nos cayó en gracia, como uno dice, y comenzamos a salir, comencé a conocer su familia, tú sabes que hay una cultura, una diferencia muy grande entre la cultura mexicana y dominicana, pero han sabido adaptarse, más cuando, por el colorcito de uno, y eso, y cosas, pero, es bien chévere, no, pero ya me decíles, que nosotros podemos hacer un chismo oscurito, pero a esa gente blanca, de para allá, eso es lo que le gusta, si no, no le encargo, si no, ella me imagina que le diga, yo creo que eso fue parte de la cosa, que tiempo tienen ustedes juntos ya, muchísimos años ya, más de 20, ok, eh, Felo, como usted tiene un canal dedicado, a lo que es la superación, y todo eso, eh, antes de pedir la entrevista, me gustaría, que, que usted diera, un pequeño consejo, a los jóvenes, a las personas que nos ven, que quizás tienen la oportunidad, o han tenido la oportunidad, o recientemente han llegado, ilegales de Estados Unidos, o lo que sea, claro, eh, que consejo de superación, usted le podría dar, en base a toda la experiencia que usted tiene, si, con muchísimo gusto, mira, yo le digo a la juventud, que, no hay necesidad, de hacer lo mal hecho, que ese, ese no es el camino correcto, que no se desesperen, que siempre hay esperanza, que las cosas se pueden, pero, que tienen que ponerle su parte también, o sea, la cosa no es esperar, que el gobierno te dé nada, ni que el primo, ni el sobrino, la cosa está en que tú, la persona joven, tienen que dedicarse a algo, ¿me entiendes?, un curso de algo, algo técnico, ¿ves?, para que no se dejen, que no se dejen llevar tampoco, de, 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 de cosas falsas, que hay, que hay mucho de eso ahora, de ilusiones, y eso, esa es de las cosas que lo hacen, irse por el camino malo, como dices tú, querer, querer brillar, querer aparentar, lo que no son, que se tomen su tiempo, que se hagan, que se hagan de un estudio, yo siempre digo esto, tú no tienes que ser un ingeniero, de no sé qué cosa, hazte una, una carrera corta, y sigue creciendo, la cuestión es, no hacer lo malo, porque que lo malo, ¿a dónde te va a llevar?, a lo malo, entonces, ¿cuál es el chiste de eso?, entonces, si yo pude, que salí de donde yo salí, de una pobreza tan extrema, cualquier cosa puede salir, no necesariamente, tiene que montarse en un barco, por eso no digo, montarse en un barco, sino, póngase tu diario, hago un esfuerzo, además los tiempos, no están como los de antes, yo tuve, me vi forzado a hacer eso, porque la necesidad, era más fuerte, en esos tiempos, yo pienso que, no que pienso, veo que la juventud, ahora, tiene, está mejor, mejor que nosotros, más oportunidades, es la palabra, o sea, no hay necesidad de hacer eso, y a la gente, esa gente, a personas que viajan, que también ven esto, en los Estados Unidos, en esos sitios, que no se dejen llevar, que no se vayan por ese camino, el camino de la droga, de hacer cosas mal hechas, porque, ¿dónde te va a llevar?, vuelvo y repito, a lo malo, lo malo te lleva, prisión o muerte, exactamente, ese es el consejo, hacer la cosa como debe ser, a la gente lo invitamos, que le den like este video, suscríbase al canal, activa la campanita, comenta ahí debajo, que le parece esta historia, y vayan a darle apoyo también, a nuestro amigo, Felo, el polizonte, en YouTube, sería bueno que usted deje un comentario ahí, en este video, para que la gente lo pueda buscar directamente, y visitarlo, vaya allá, denle apoyo, suscríbase a su canal, y esté pendiente también, del contenido que le hace allá, le damos las gracias, Felo, tanto usted como Ceposa, por atreverse, a brindarnos esta entrevista, y nada mi gente, yo creo que esto fue todo por hoy, esto fue Bajo Presión TV Show, gracias.